Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y este es mi vlog, tu vlog y el vlog de todos, así que espero que lo disfruten. Estoy súper feliz y emocionada de hacer un nuevo videoblog para todos ustedes, así que empezamos. Mucha gente me pregunta a mí, pero Katherine, ¿por qué hablas tanto de México si eres panameña? Y la respuesta a eso es súper fácil, sencillamente, amo México. Y antes de empezar, si eres nuevo en este canal te voy a pedir que por favor te suscribas y si ya estás suscrito, enciende la campanita. Es importante que tengas esa campanita encendida porque es la única manera en que YouTube te va a avisar si subo nuevo video. Bien, si ya lo hiciste, no esperemos más, dale like a este video y ahora sí, empecemos con 6 mitos sobre México. Uno de esos mitos es que todos los mexicanos quieren mudarse a Estados Unidos, o al menos así lo pinta Trump con la construcción de ese gran muro. Decir que todos los mexicanos quieren migrar a Estados Unidos es una gran mentira. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias ciudades hermosísimas de México. Y lo que puedo decir es que no tienen nada que envidiarle a Estados Unidos. México está como que tan lleno de historia, de colores, de gente demasiado buena. Ahora bien, también he visitado diferentes ciudades en Estados Unidos y son muy hermosas. Pero insisto, México no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos y todos los mexicanos no quieren migrar a Estados Unidos. Decir que todos los mexicanos son de baja estatura y gorditos es una gran mentira. Y se los digo porque hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a muchísimos extranjeros preguntándoles qué piensan acerca de los mexicanos. Y lo que más decían era que los mexicanos son de baja estatura y que son gordos. Eso no es tan cierto. Y para prueba de ello, miren a youtubers como Makalakesh, Ozlak, wherever. En verdad ninguno de ellos es como que bajito. Y eso que yo mido 1.71. Next. Que solo comen tacos, tacos, tacos y más tacos. Esa es otra gran mentira. Y en verdad es una de las cosas que más ilusión me hace cuando estoy en México. Porque yo soy como que de buen comer. Me encanta, me encanta, me encanta la comida. Y más si es mexicana. La comida mexicana va muchísimo más allá que solamente tacos. ¿Qué tal si mencionamos las fajitas de pollo al chipotle? La carne al estilo jalisco. Los camarones a la diabla. Estilo Sinaloa. Aquí he poqueado hablando de comida todo el día. Porque en realidad es muy, muy, muy variada y sobre todo deliciosa. Ya me dio hambre. Que todos los mexicanos usan bigotes. A ver, busquemos fotos de hombres con bigotes. Sí, yo sé que estos hombres son muy sexy. Pero no todos los mexicanos usan bigotes. Aparte de algunos con bigotes. Y honestamente digo algunos porque yo la verdad es que no he visto muchos. La verdad no he visto. Y aparte de eso, pues, hay hombres sin bigotes. Hay hombres altos. Hay hombres medianos. Hay hombres delgados. Hay hombres rubios, morenos, diferentes. Hay de todo para escoger. Es un gran mito. Y tal vez el mito más grande. Eso de que a todos los mexicanos les encanta el picante. Que les encanta el tequila. Que cantan mariachi. Y que usan sombrero de charro. Tampoco todos se llaman Juan, María o Pancho. Y eso de que en todas las esquinas hay niños pobres. Solamente se ve en las telenovelas. Que todos son narcotraficantes. O que a todos le ponen limón. Hasta las heridas. Eso es mentira. Eso es mucha mentira. Next. Lo que sí es cierto es que los mexicanos son amables. Son cariñosos. Son calurosos. Tienen un país lleno de arte, cultura, colores. Y gente muy hermosa. Y lo que a mí me encanta es que a todo lo malo. Le encuentran el lado bueno. El lado positivo. Yo soy Katherine Valls. Comenta aquí abajo en la cajilla de los comentarios. ¿Cuál es el sexto mito mexicano? Espero que hayas disfrutado muchísimo este video. A mí la verdad es que me encantó hacerlo. Y si no eres mexicano. Pues comenta aquí abajo en la cajilla de los comentarios. Algún mito o mentira sobre tu país o sobre tu ciudad. Vamos a premiar este video con 500 likes. Para seguir haciendo más videos de este tipo. Y para que más personas lo vean. Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram. Que subo fotos geniales todos los días. También tengo Twitter y Facebook. Te dejo todas mis redes sociales aquí abajo en la cajilla de información. Si no te has suscrito a este canal. Este es el momento para hacerlo. Y enciende la campanita. Porque es la única manera en que YouTube te avise si subí un nuevo video. Los dejo a todos con un grande, enorme y caluroso beso. Los amo demasiado. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!